La Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, reconoció que no se ha avanzado lo suficiente en el combate a la violencia contra las mujeres en México. Por ello aseguró que se implementarán nuevos mecanismos para atender y prevenir los delitos que afectan a este sector de manera directa. Además, la violencia familiar disminuyó 17 por ciento de mayo de 2021 a diciembre. Hemos avanzado, pero no lo suficiente. Por lo tanto, en 2022 se intensificará el trabajo de revisión de carpetas de investigación por delitos como feminicidio desde las mesas estatales y regionales de paz y la Estrategia Cero Impunidad. Con información de Marisol Mateos, Noticias TVT.